Roma, la galardonada cinta del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, será proyectada en Los Pinos, el recinto que fuera hogar de los presidentes de México. La residencia oficial de Los Pinos ya abrió sus puertas a los mexicanos y ahora sigue el camino hacia convertirse un centro cultural. De acuerdo con Tribuna, la cinta de Cuarón, es posiblemente la única película mexicana que ha despertado tanto interés como si se tratara de uno de los estrenos de las cintas de Marvel o de Disney. Tanto que se presentará en uno de los recintos más importantes de México. A través de su cuenta de Twitter, Alfonso Cuarón reveló que la residencia es una de las salas en las que se exhibirá en Roma, a partir de mañana, 6 de diciembre, periodo de proyecciones que también abarca ciudades de toda la República Mexicana, Guadalajara, Torian, Guanajuato, Mérida, Mazatlán, entre otras, se suman. Asimismo, Cuarón reveló con alegría que el número de espacios en los que el proyecto cinematográfico tendrá exhibición ha aumentado de forma considerable. Punto. Además de llevarse el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia y de ser nombrada la película del año por la revista Time, Roma recibirá un premio especial del American Film Institute. Punto. NL